El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza, han firmado un acuerdo de colaboración para el fomento e intercambio de experiencias en los campos de la docencia, la investigación, la cooperación al desarrollo y la cultura en general. Para nosotros es muy importante, dentro de nuestro programa que tenemos, dentro de nuestro Plan de Desarrollo Institucional en la institución, es la internacionalización de nuestra universidad. Y en ese sentido, bueno, estamos avanzando de manera muy importante, primeramente en reconocer nuestros programas educativos acreditados obviamente por la Comunidad Europea. En el marco de este convenio se elaborarán proyectos en materias de interés común para las dos instituciones y se promoverá la participación en programas de cooperación, educación e investigación, especialmente en el área de ingeniería. Asimismo, se facilitará el intercambio de alumnado y profesorado. El entorno industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, es impresionante, además está muy cerca de Estados Unidos. Entonces, eso hace que haya muchas oportunidades de hacer desarrollos y proyectos de investigación con las empresas. Una de las áreas en las cuales nosotros queremos colaborar y vincularnos es en la parte eléctrica, obviamente a través del intercambio de profesores, del intercambio de estudiantes y por supuesto del trabajo conjunto en proyectos de investigación, tanto con la industria. Nuevo León, que es el estado donde nos encontramos en México, es uno de los estados más industrializados del país y es la similitud que tiene Valencia en ese sentido. Entonces, hay una fuerte coincidencia entre nuestras instituciones donde podemos obviamente vincularnos en los proyectos de la industria con la parte académica y obviamente a través de la investigación. La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de educación superior con 85 años de historia. Considerada como la tercera universidad pública de México, dispone de seis campus universitarios que integran un total de 26 facultades. Actualmente oferta 304 programas educativos y cuenta con más de 200.000 estudiantes.